Gracias por ver el video. Las piezas que van a ver a continuación son las que les vamos a enseñar cómo se arma, montándola superficialmente. Procedemos ahora a instalar la escopladora. Esta escopladora va sujeta con cuatro pernos a la máquina y se instala de esta forma. Gracias por ver el video. Ahora se procede a instalar el mandril que va en el cono a presión, luego el protector del mandril que viene con la espiga sujeto con dos pernos. La broca se instala de la siguiente manera. Este es el protector para cepillo. El protector para cepillo va instalado con estos soportes en los agujeros a presión. La función del protector es cuidar la hoja del cepillo. Ahora se instala la guía que va con pernos de fijación y regulación. Esta es la guía de... De guía para cepillo. Ya. Ahora se instala el disco de corte con el buje que va al lado de la polea. Ahora, el disco va en esta dirección, como indica la flecha. Este es el centro para cepillo. Gracias por ver el video. Ahora instalamos la Mesa de la Sierra Circular. Este es uno de apriete, ¿cierto? De apriete y de apriete. Este otro de ahí, ¿ya? Y este otro de acá. Y la manilla de acá para regular la altura de la banca. ¿Puedes probarlo? Regulador de altura. Ahora instalamos el carro deslizarte del banco de sierra. Este carro es para fijar la madera. Este carro es para fijar la madera. Este es el protector de la hoja de sierra. Y va instalado el sujeto. No. 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 No.